¡Suscríbete! Punto bueno. Señor Capatá, despeje la banderilla, por favor. ¡Tres puntos buenos! Aquí te esperas tu asa, pa' entregarte el corazón, aquí te esperas tu asa, pa' entregarte el corazón. ¡Aquí me meto, pues! ¡Cuatro puntos buenos! El novillo no fue en Quinchado, cero puntos. ¡Carrera, corrida, ocho puntos buenos! Corre la collera 22 del Club Mayoco, Criadero, Los Tacos de Rumay. Con los jinetes Roberto Bozo y Alberto Pinto. En Perezoso y Fuertesuelo con ocho puntos buenos. A la puerta, Ligueras y Morales. Poblete y Abarca, se prepara. Araya y Atavales, a la guay. Punto bueno. Raspada, cero puntos. Raspada, cero puntos. Otro derecho, la tajada, cero puntos. Tres puntos buenos. Tres puntos buenos. Carrera, corrida, cuatro puntos buenos. Corre la collera 17 del Club Mayoco, Criadero, Tacos de Rumay. Con los jinetes Roberto Bozo y Alberto Manuel Pinto. En Perezoso y Portesuelo con cinco puntos buenos. A la puerta, a la puerta, a la puerta Infante y Aravena. Yankoski y Carrasco se preparan, última collera del segundo animal. Punto bueno. A mi Juana no le faltan zapatos ni media fina. A mi Juana no le faltan zapatos ni media fina. Pero vos todo y todo lo empeña. Para tomar en la cantina. Cuatro puntos buenos. Pero todo y todo lo empeña. Para tomar en la cantina. En silla el caballo guaso. Amarra tu lazo al tiento. En silla el caballo guaso. Amarra tu lazo al tiento. Échate tu chinalanca. Y acórdate de esos tiempos. Échate tu chinalanca. Tómame la melanca. Y acórdate de esos tiempos. Cero punto. Cuatro puntos buenos. Cubo. Cubo. Pequei. 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 Vejo. Carrera, corrida, nueve puntos buenos Corre la collera 17 del Club Mayoco Criadero Taco de Rumay Con los vinetes Roberto Bozo y Alberto Pinto En Perezoso y Portezuelo Con catorce puntos buenos A la puerta Infante y Aravera Última collera del tercero Punto bueno Atajada no definida, cero puntos Atajada no definida, cero puntos Atajada no definida, cero puntos Cuatro puntos buenos ¡Atajada no definida, cero puntos! ¡Atajada no definida, cero puntos! ¡Atajada no definida, cero puntos! Carrera, corrida, cinco puntos buenos Carrera, corrida, cinco puntos buenos Corre la collera 17 del Club Mayoco Criadero Taco de Rumay Con los vinetes Roberto Bozo y Alberto Pinto En Perezoso y Portezuelo con 19 puntos buenos ¡Ay, mi negro! A la puerta Infante y Aravena Última collera del cuarto animal No, 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 no ¡No, no, no! ¡Ay, mi negro! ¡Ay, mi negro! ¡Ay, mi negro! Punto bueno Cuatro puntos buenos Tres puntos buenos Tres puntos buenos Carrera, corrida, once, puntos buenos